Música Amigos del Mañanero, bienvenidos a nuestro sector Realidad Urbana. Nos encontramos en el distrito número 2, zona de Hornocasa. Estamos alrededor de 10 barrios que se están beneficiando de la entrega de este nuevo proyecto. Un proyecto que forma parte de los proyectos de Concretec, recordemos desde hace más de un año. Pese a algunas adversidades y problemas, se ha llegado a concluir esta obra. Los vecinos indican que falta todavía, sin embargo, este ya es un gran paso, un proceso que va a beneficiar a todos de esta zona. Son más de 10 barrios, personas que viven por acá y que realmente les va a ayudar esta entrega de asfaltado. Así que nosotros mostramos acá cómo ha sido el proceso, las declaraciones, las vivencias que se dan acá en el distrito 2, en esta zona que es tan concurrente por muchas personas. Bienvenidos a Realidad Urbana. Los vecinos expresan que fue un trabajo de mucho tiempo de control y seguimiento. La realidad del distrito 2 era preocupante, incómoda y no tenían las condiciones para transitar. En épocas de lluvia, ni qué decir, es lo que nos cuenta Florio Sulca, un vecino que vive casi toda su vida en esta zona. Se ha hecho un seguimiento casi de cerca, porque esto ha empezado el año pasado, casi ya, a principios del año, pero ha tenido muchas dificultades porque ha sido por el tiempo, también por el tiempo de la lluvia, porque han empezado en época de lluvia, eso es lo que ha perjudicado. Pero también algunas cosas, las conexiones, el tema del rapaz, el tema del alcantarillado, todas esas cosas un poquito perjudicando, pero lo que se quiere es, digamos, se ha ejecutado, se ha terminado. Es triste, ¿no?, porque todo era tierra, porque bajaba agua que daba miedo, parecía río, pero arrastraba de todo. Y ahora, pero, era muy mal, ¿no?, por eso también se ha puesto, ese proyecto se ha exigido de entre todos los labios, para que se haga realidad, pero gracias a Dios se ha hecho realidad y ahora nos sentimos un poco más siquiera más mejorado, ¿no?, la zona. Es importante señalar el trabajo que realiza la coordinación y seguimiento entre los subalcaldes, que saben la realidad que pasan los vecinos al tener obras inconclusas o esperando. El subalcalde reconoce que toma tiempo, pero en la ejecución de este proyecto, se tuvo que contemplar desde los postes de luz que estaban sobrepuestos, el alcantarillado, época de lluvias, factores que atrasaron la obra. Ya estamos hablando más de un año y medio de este proyecto concreto y desde su inicio, lo cual nos ha tenido bastante demora y problemas, como se pueda decir en todo este trayecto. Como verás, es un trayecto muy largo que contempla tres juntas vecinales. Hemos tenido que intervenir de muchas maneras para que este proyecto se pueda concluir. Con las juntas vecinales hemos llegado al consejo, hemos tenido que hacer incluso votos resolutivos, han llegado los concejales a tanta petición. Se acaba de concluir con una entrega provisional y a este proyecto, ¿no? Como ven mencionando, somos más de siete juntas vecinales que se han beneficiado. Ahora estamos esperando la entrega definitiva ya, ¿no? De que se ha dado un plazo de 120 días para este proyecto, para su entrega definitiva. Existe un compromiso entre autoridades y vecinos para continuar ejecutando obras y mejorar las zonas alejadas de nuestro municipio. Ahora, este asfaltado ayudará a los niños, vecinos, a transitar sin problemas. Pero no todo está completo. Y el subalcalde se siente comprometido en seguir trabajando por su distrito junto a los vecinos y es un ejemplo que exponen al resto el trabajo conjunto. Es muy importante la participación de los vecinos porque en realidad de ellos era un proyecto anhelado y que prácticamente nuestro alcalde ha podido viabilizar esta obra y en ese sentido es muy importante la participación de ellos porque en realidad las acometidas que se tienen que hacer en estas calles son prácticamente, podríamos decir, responsabilidad de nuestros vecinos. Las obras grandes realmente generan molestias en nuestros vecinos, pero cuando ya se concluyen, es esta la satisfacción, es esta la alegría de los vecinos. Es enorme y es grande. De la misma manera, en ese sentido, va a poder verlo usted, de que son varios metros de pavimento y también tenemos una plazuela y también al mismo tiempo vamos a considerar también en esto lo que va a ser la iluminación. Antes esto era peligroso, era un lugar intransitable y con seguridad con este proyecto vamos a tener mayor afluencia y lo que vamos a necesitar también son que se vaya a garantizar la iluminación en este sector. Es por eso, como medio de comunicación, haremos el seguimiento en esta gestión de cómo se irá ejecutando otros proyectos que abarca el extenso Distrito 2. Ya el año pasado hemos hecho la adquisición, o en este caso hemos trabajado en coordinación con otras unidades de la alcaldía, en este caso con infraestructura, para poder hacer ese trabajo y este año lo vamos a concretizar porque ya el periodo de prueba que tiene el poteo ya se ha concluido y obviamente con esa responsabilidad nosotros vamos a ir dando ya esa respuesta, que es muy importante. Amigos de Realidad Urbana, hemos podido constatar cómo esta zona del Distrito 2 ha sido beneficiado con este asfaltado y este pavimento. Todavía tiene algunos lugares que se tienen que completar y que sería inicio de otro proyecto, sin embargo, los vecinos quedan conformes esperando todavía a seguir con el trabajo conjunto con las autoridades para articular este trabajo y seguir haciendo que las personas que habitan en esta zona del Distrito 2 de nuestro municipio puedan tener las condiciones óptimas y garantizadas para que tengan todo lo mejor para poder estar viviendo en esta zona del Distrito 2 que va creciendo. Son más de 10 barrios alrededor y que hemos podido constatar que todavía se necesitan los mantenimientos iluminarias, los poteos, pero sin embargo se está avanzando y eso también hay que resaltar el trabajo que se va haciendo entre vecinos y también autoridades. Desde Realidad Urbana, desde el Distrito 2, nosotros presentamos este trabajo que hemos realizado. Hasta la próxima semana.